De la cuna a millonario, con el alma roja y blanca Con el video permanente, con la hinchada que te va Con el muñeco hasta la tumba Esta es la casa de Gallardo, por siempre Y ojalá que sigamos con todo Gracias muñeco, gracias Porque le seguís poniendo todo Sin dudas Gallardo, el mejor de té de la historia de Cuba Y es hora de apretar los dientes Vamos a dejar el alma Por estos colores, sobre el verde césped Muñeco, muñeco Hay tanto que celebrar Muñeco, muñeco Siempre te voy a alentar Muñeco, muñeco Sobran copa pa' brindar Muñeco, muñeco De la cuna y funeral Muñeco, muñeco Muñeco, muñeco Muñeco, muñeco De la cuna y funeral Seguís poniendo todo Muñeco, muñeco Muñeco, muñeco Muñeco, muñeco